Recuerda chicos que si compráis esta skin o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre en apoya a un creador código sin sangre Que de esta forma vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de historia Donde tenemos que contactar a un especialista en exploración O a un especialista en suministros Así que bueno, ahora os mostraré la ubicación de encontrar a estos personajes Pero antes que nada, si subimos por aquí por mi canal Suscribiros, que de esta forma ayudéis a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse ya al canal Y bueno, aquí nos encontramos con un especialista en exploración Que se encontraría justamente en esta zona del mapa Y si queréis un especialista en suministros, se encontraría por aquí Solamente hay dos en todos los mapas Chicos, y estas serán sus ubicaciones Así que bueno, venimos con Artemisa Y la contratamos Y listo chicos, ya tenemos por ahí la misión completada Nada más gente Deja tu like si te ha gustado el vídeo Y suscríbete al canal Nos vemos en el siguiente Chao, chao